Los hospitales que pertenecían al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, trabajan con un déficit de mil enfermeras y más de 300 médicos. Así lo denunciaron varios gremios de la salud, quienes amenazaron con paralizar los hospitales la próxima semana. Carolyn Cuevas con los detalles. ¿Qué pasó? ¡El momento se cumplió! Atender a los pacientes en los hospitales del antiguo IDSS se hace cuesta arriba debido a la escasez de personal. Esto es una emergencia. Julia Sánchez, una enfermera con más de 22 años en el oficio, narra lo desgastante que le resulta atender el doble de pacientes en cada jornada. Dolor en la espalda, la columna y el cansancio. De ahí depende todo. El trabajo muy descargado para no hacer a la persona. Su situación es solo un ejemplo de lo que viene denunciando la coordinadora de la salud, que asegura llevan más de dos años trabajando con una carencia de mil enfermeras, así como cientos de médicos. Mil para nivel nacional, pero de la misma manera que hace falta personal de enfermería, así mismo hace falta personal administrativo, administrativo, el cual tienen 13, 12, 15 años trabajando por cuota de recuperación. Con muchísima precariedad en la mayoría de nuestros hospitales, porque además la mayoría de nuestros médicos que no fueron pensionados también tienen más de 50 años. Atribuyen esta situación a que las autoridades sanitarias buscan eliminar las policlínicas del seguro. Ahí tenemos el caso de la policlínica A, que no hay centro de atención primaria en Ciudad Nueva y sin embargo lo quieren cerrar. En el Ensancho Sama tenemos una policlínica también que sirve como un centro de atención primaria y lo quieren cerrar. Además del nombramiento de personal, demandan la aplicación de incentivos por antigüedad y otras reivindicaciones que aseguran fueron prometidas por el Servicio Nacional de Salud al momento de traspasar los hospitales del IDSS a la red pública. Hace un llamado al presidente de la república a mantener la paz laboral en estos hospitales. No es posible que acuerdos firmados en el año 16 no se hayan cumplido. Esos trabajadores de la salud advirtieron que solo será suspendido el llamado a paro si el gobierno responde en las próximas horas. Carolyn Cuevas, Noticias 23.